preciosa del señor porque es del señor todo lo que hacemos aquí es del señor nunca había tenido tanta cámara en el tiempo de antes para poder verse en la televisión había que pagar mucho dinero ahora es grande, mire tenemos 5 cámaras encima de nosotros bendiga a nuestros hermanos que nos están escuchando por muchos países mi nombre es Miguel Mato somos de la iglesia Guerrero de Nación tenemos que guerrear felicito esta iglesia de manera especial verlo mucho es que en lo poco haya poder de Dios y haga presencia del señor y para mí es un gozo, un privilegio pastor de que Dios ha escogido un pastor joven para llevar esta palabra y ministrar a este pueblo Dios es el que se coge hermano Dios es el que capacita nos da el conocimiento para hacer la voluntad del señor y hermano, yo no sé hermano pero esta noche Dios nos ha hablado y no es la casualidad hermano que usted haya cogido un papelito y que Dios le hable a su corazón es porque Dios conoce su corazón conoce su divinidad conoce, gloria al señor cuando nosotros necesitamos de él y le estamos pidiendo a él él te conoce, gloria al señor gloria a Dios así que Dios bendiga a nuestra hermana gloria al señor yo sé que esa prueba esa dificultad que usted ha pasado es para testimonio de otro es para ayudar a otro gloria a Dios al avance al señor así que hermano gloria al señor entonces tenemos aquí mi hermano David es con mi hijo hola señor que siempre lo digo gracias y llegó un día a mi iglesia hola señor buscando un pastor pero el pastor no estaba y yo le dije hermano David quédese aquí adore con nosotros aquí hola señor y yo me recuerdo que cuando él tuvo un tiempito en mi iglesia yo le dije a mi hija ahí está el chiquito y a Dios ni para allá voy a mirar eso no es para mí gloria al señor yo le dije pero en ese río muero gloria al señor yo le dije a nuestro hermano David David es mi ayuda en la iglesia ¿verdad señor? un hombre que canta adora a Dios y predica adora a Dios y y que bueno hermano cuando nosotros honramos el nombre del señor cuando usted honra el nombre de Dios hermano dice la Biblia que ha aventurado aquellos que honran a Dios en todo oye bien en todo hermano en todo hermano cuando usted lo hace en todo hermano usted va a ver la gloria de Dios va a ver la bendición del señor para que usted vea hermano lo que hace Dios es su necesidad cuando usted necesita y le pide a Dios Dios está presto para darte lo que tú necesitas cosa sencilla hermano porque a veces creemos que tiene que ser algo grande en lo poco fuiste piel y en lo mucho usted contó oye un día oye hasta aquí vamos a dedicar mamá aquí estamos comunicando pero un día hermano yo estaba en el patio de donde está ahora la iglesia que la iglesia somos nosotros donde estaba el templo bueno señor y yo tenía una guaguita un vehículo viejito y la goma del frente había una goma que estaba casi se estaba muriendo hecha tira bueno señor y yo dije Dios mío pero salgo a la carretera principal oiga lo que hace Dios salgo a la carretera principal y yo veo que como que los carros están como evadiendo algo que estaba en el medio de la carretera alabado alabado y yo cuando cuando paso por la por la carretera digo una goma y yo digo señor esta goma sea el número tal esta y así voy y revire para atrás y cojo mi goma hermano estaba envuelto en regalo envuelto en un plástico cuando yo saco la goma nuevecita con el número de la guagua alabado eso es lo que hace Dios para aquellos que le creen llamado para aquellos que creen que son fieles a él en los pocos Dios no te está pidiendo lo mucho Dios te está pidiendo lo poco avanza que tú seas fiel en los pocos y Dios te va a poner en los muchos Dios te bendiga vamos a siempre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive eres aquí ya está muy yo ya está muy yo aleluya ya está muy yo hombre señor le adoramos la verdad quiero decir esto está bueno nos estamos gozando porque sabe una cosa por lo que usted está diciendo nos estamos nosotros edificándonos amén gloria a Dios nos estamos nosotros si se puede si podemos amén así que en esta noche gloria a Dios Dios te quiere visitar Dios te quiere visitar y él te quiere bendecir y te quiere decir sabes una cosa hija mía hijo mío no te preocupes yo tengo todo el control aleluya yo te quiero bendecir aleluya gloria sea al Señor en esta preciosa noche gloria a Dios que estas son las vigilias de nosotros los cristianos amén donde estamos alabando el nombre del Señor Jesucristo bendito sea el nombre de nuestro Dios que no estamos allá estamos aquí donde él quiere que estemos amén gloria a Dios bueno pues como dijo nuestro hermano pastor amén lo que dijo no quiero chiquito pero nada sabe mi esposa se puso rojita ella no lo sabía pero sabe una cosa este hay algo que Dios trabaja con muchas cosas con misterios amén pero eso le pasó al Señor y aquí estamos mi esposa y yo hoy en día es para mí una ayuda idónea excelente mujer la amo con todo mi corazón ella lo sabe ha sido una ayuda fuerte a mi lado una mujer que me ha enseñado porque déjenme decirle algo a veces nosotros creemos que lo sabemos todo pero cuando la mujer dice mira ven para acá siéntate aquí te voy a decir y te voy a enseñar y uno como siempre uno como hombre como que le sale el macho y dice quien eres tu para enseñarme y uno como que pero entonces ella sabe todo y para mí mi esposa es una mujer que me ha enseñado que me ha corregido que me ha dicho las cosas verdad